Hola, soy Nagore Calderón, jugadora de Galético de Madrid y de la selección española y estoy aquí para daros la bienvenida a Ritmo de Juego. Espero que lo sigáis, podréis ver muchas impresiones de muchos deportistas femeninos y os entrenaréis de muchas cosas. Y no te olvides de seguirnos en nuestro Twitter, arrobaFútbolFemenino barra RDJ.